nos vimos en la obligación de salir a los medios de comunicación desde el día 15 de abril se inició el proceso de transición todos entendemos el proceso como iba a ser lo decía es un proceso que viene como desde el 2019 el año pasado intentaron hacer el fin de semana y se dieron cuenta de cuál era la transición que iban a hacer este año pues se entiende cuál es la metodología y cuál es el fin de pasar todos estos sistemas a similar nos tomamos la potencia de salir a los medios de comunicación porque no entendíamos 15 días después por qué no se da una solución adecuada a toda la problemática que se venía presentando donde la doctora Lara también estuvo muy atenta y pues estuvo respondiendo algunas de las inquietudes posteriormente pues a mí me causó mucha suficacia igual mañana cuando la diputada amanecer nos causó suficacia porque nos daban unos números y nos acercamos a la oficina de construcción que es la oficina más cerquita y era la 10 de la mañana y la veía en la niña posteriormente me acercaba a verlo en la tarde y había dos días pero vemos que esa adopción en la radio el día viernes si se pudieron hacer 30 días de contingencia en el principio de octubre entonces la pregunta de nosotros ¿qué estaba pasando? sabemos también que el día sábado se restablecieron unas vías que tenían que contingencia se hicieron ya en el formato similar entonces nosotros desafortunadamente con los agajeros a veces el tiempo es lo que más cuesta y así como todos tenemos ocupaciones pero nosotros que entramos unos años pero también tenemos esas ocupaciones pero vemos con la doctora que la salía a los medios de comunicación porque tuvo su efecto yo se lo decía a la doctora Crisby hace 8 o 10 días doctora, el ICA es uno solo o hablar con la doctora del ICA aquí estaban haciendo guía de contingencia normal y con tú solo estaban haciendo guía de contingencia para matar a él entonces ¿qué era lo que estaba pasando? nosotros hemos venido en una noche inalcanzable con todos los presidentes los que viven anteriormente y trabajando de la mano con el ICA yo le decía a mi hablamos con la doctora del ICA nosotros somos la mano derecha del ICA pero nosotros también queremos que el ICA sea la mano derecha de nosotros que hemos logrado y es un trabajo conjunto y es lo matador que no se puede que se implementaban otras zonas pero lo logramos eliminación del precinto que no se puede por el tema de la cosa lo logramos eliminación del precinto para animales que van a sacrificio y otra serie de solicitudes que constantemente nosotros venimos haciendo el personal ahorita en noviembre se acaban los contratos de aburros no sabemos si se vayan a renovar pero en enero y febrero siempre es la misma la misma transición doctora Nata o el que estaba anterior el ingeniero Pablo o el que estaba anterior el médico etcétera que pasa con el personal que no tiene que ver nada la renta lo decía la doctora Sirena así tiene que ver desde el nivel central pero nosotros año a año en el mismo proceso y en la misma línea aquí lo decía don Álvaro aquí nos aspiramos primero al presidente del comité a la EOS de resolución vemos posteriormente nosotros hacemos el proceso que es lo que está pasando oficina local pero día a día digamos que bueno y pasa lo mismo todos los años repetición de la repetidera y nosotros hago oficios recorra firma y haga solicitudes el tema de los equipos felicitar a la doctora eso es una solicitud que veníamos desde hace mucho tiempo solicitando equipos para la oficina ya lo que decía en la capacitación del personal mire yo hablé con un exfuncionario y me dijo mire cuando nos capacitaron para asignar nos soltaron con todos los funcionarios de todas las oficinas nacionales a la boca tiene una paralelización diferente en relación a la marca si se habla dos o tres años atrás allá no conocían que era bancar una red aquí no sabemos que es el repaguito entonces pagamos con un servicio es que eso es lo que uno paga con un servicio independientemente sea poquito sea bastante uno paga con un servicio anteriormente se pagaba una guía hoy en día ya tengo que pagar bono de venta estamos pagando con un servicio nosotros necesitamos que el servicio se preste ya nosotros necesitamos que ese servicio se preste nosotros como ganaderos cumplimos salió la semana pasada a la uca en el año 99 tenemos mayor cobertura en el ciclo de revacunación a nivel país en las zonas de frontera atendemos los muestreos ahorita en este momento hay un deseo para todos y hay un deseo para los celosos nosotros atendemos los muestreos no somos reunientes a la vacunación ni a los muestreos pero también digamos nosotros tenemos todas las situaciones que está que se cruzan etcétera pero necesitamos de que verdaderamente digamos que todas esas problemáticas se solucionen